Y los libres del mundo se esconden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo, 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 salud Se lo voy a invitar a vos ¡Ajuremos con gloria a morir! ¡Ajuremos con gloria a morir! ¡Ajuremos con gloria a morir! ¡Ajuremos!